Y ahora para darnos un análisis sobre esta noticia tenemos al señor Santiago Pérez, analista internacional desde Buenos Aires. Muy buenas señor Pérez, ¿por qué después de tantos años otra vez el caso de Carlos Méndez se ha reabierto por la justicia argentina? En su opinión, ¿a qué se debe esto? Antes de todo le agradezco la invitación a su programa y con respecto a su pregunta... Me parece que básicamente lo que sucedió en la Argentina fue que Carlos Méndez fue condenado por el simple proceso legal, es decir, el camino que hizo la causa dentro de la justicia, llegó a casación, quien rebocó la absolución que él tenía en relación a estas implicaciones. Así que el motivo de fondo me parece que es básicamente el curso natural de la causa dentro de la justicia. Ahora, si bien él puede ser condenado de 4 a 12 años de prisión, lo cual significa que debería cumplir una prisión efectiva, porque en la Argentina más de 3 años se debe cumplir una prisión efectiva, es realmente muy difícil que esto suceda simplemente por dos motivos. Primero, porque él aún tiene la posibilidad de apelar esta condena ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y segundo, porque él es senador nacional y tiene fueros que lo defienden de un eventual encarcelamiento. Así que me parece que si bien ha sido condenado y es un hecho de importancia, ya que es el primer presidente en la Argentina condenado por un hecho de corrupción, es muy difícil que esto se transforme efectivamente en una condena efectiva, que él efectivamente vaya a la cárcel. Señor Pérez, muchísimas gracias por su análisis. Hasta luego. Gracias.